Muy buenas noches, como siempre los saludo con mucho gusto, le doy la más cordial bienvenida a Excelsior Informa, noticias que dicen más. Yo soy Paola Virrueta y lo invito a que durante los siguientes minutos se quede con nosotros. Comenzamos. Padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa colocaron un mensaje en el crucero de Huitzuco Guerrero, dirigido a Santiago Mazari, alias El Carrete, presunto líder del grupo delincuencial Los Rojos allá en Morelos para pedir su ayuda en el hallazgo de los estudiantes. Este mensaje surgió en respuesta a las mantas que aparecieron en cinco municipios de Morelos, firmadas por El Carrete, donde afirmaba estar dispuesto a hablar con cada uno de los padres de los normalistas. La desesperación entra y si este señor, como dice, está dispuesto a hablar con cada uno de nosotros, adelante, que él vea la forma o el modo de cómo podemos encontrarnos y vamos a donde sea, porque sentimos que no nos pueden hacer nada, no tenemos nada contra ellos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!